¿Tienes la autoestima alta? Yo sí, porque hace mucho tiempo, o sea, como siempre sufría de bullying, entonces eso me traumó psicológicamente, antes. Pero ahora que he visto cómo es la vida realmente, y digamos que he madurado, entonces he aprendido que nadie tiene por qué jugar con tus sentimientos, con tu felicidad y con tu autoestima. Así es. Entonces lo que vale es uno que, o sea, yo sé que soy gorda, gorda pero bella, gorda pero con un rostro de ángel, o sea, la gordura... ¿Pero qué te ha dicho eso? A mi mamá y yo misma. ¿Que tiene rostro de ángel? Por supuesto. Un chico que tiene cara de niño divino por pocos azules. ¿Cómo? Así que la gente dice que era mucho canto. Sí, igual no me interesa que ellos tengan su personalidad baja, pobre, yo no lo siento mucho. Esto es lo que hay y punto. A quien le gusta, pero a quien no le gusta, pues, que no me mire y listo, que me bloquee y listo. Tú como que te la tiras a muy sobrada. No, es que a mí no me interesa, como yo no me bloquea la gente. A mí la gente no me paga riendo, a mí la gente no me va a comer, a mí la gente no me compra mis cosas. Yo lo hago con mi trabajo. Entonces lo que quería... ¿Y tu marido no te da nada? Perdón, marido. Mi marido es mi pareja. ¿Pero no te da nada? Sí, nos ayudan bastante. ¿Ah? Sí, nos ayudan bastante. Pero es que es viejo o joven. Es joven. ¿Ah? Y súper bello. Bellísimo. No. Por supuesto. Un bombón. Así como usted. Es riquísimo. Un bombón. Riquísimo. No. Por supuesto. ¿A tú te gustan los hombres? Es riquísimo. Por supuesto. Y no me refiero a la plata. Yo siempre que está allá. Mira, salga de la... Ve. Está bello. ¿Sí te gusta? Por supuesto. Está lindo. Tú coges lo que te ven, entonces. O sea, que lo está asureando. No, no me va a asurear. ¿Ah? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, y ahora a lo tiempo que te entrevisto, ¿qué dicen la gente? Bueno, por ahí me estuvieron escribiendo muchos... O sea, yo tengo más señores que están en Estados Unidos, en España y en Canadá. ¿Y qué? Y también en México. Y me dicen que no, que ha pasado con Mario, que no sé qué. Me supo decir un señor, que dice, ay, ya no estás visto con tu marido Mario. Le digo, ¿qué? Eres mi marido, ¿y tú eres un amigo? Dice, no, que ya lo dejaste, lo que no nos hemos visto. Digo, lo que pasa es que por la pandemia él no ha venido hoy aquí, entonces no nos hemos visto por eso. Y ya, y si por ejemplo, yo estaba preguntando, de hecho. Ah, sí, te pregunta. Sí, y yo le digo, no. Cada día llega en su mundo, es un trabajo y listo. El de algún rato nos mueve y punto. O sea, yo sé que va a usted tener su vida, sus ocupaciones, no puedo estar ahí. Yo le digo, Mario, por favor. Cuando olvides el que pasa, pasa y punto. Así estamos aquí ahorita. Pero sí, yo, ¿qué te parezco? Un hombre bello. ¿Y tú sí te regaría tener relaciones conmigo? No. ¿Por qué? Porque usted es muy grande. Y así como es de grande, tiene una cosa grande. ¿Y no te gustan los grandes? ¿Por qué? No.